...empezarse, por ejemplo, le van a contar el suelo a los empleados del Estado, dijo Adorni, ¿no? Sí, le encuentran el día. Bueno, es una decisión del gobierno, legítima, ¿no? A los senadores de Unión por la Patria también se lo deberían contar, ¿no? Debería ser la impareja. Perdón, Bornoroni, no es contra ustedes. Yo, si fuera, si tuviera la responsabilidad administrativa en el Senado, le digo, mire, no, no, ustedes son empleados... Porque, perdón, los votaron, pero son empleados y servidores del Estado, ¿no, Bornoroni? Por supuesto que sí, de todas formas están mostrando una actitud que no es una actitud que uno espera de un legislador y más de un senador, ¿no? Que estamos justo en el debate de una ley que viene a aportar nuevos derechos a los trabajadores o nuevas herramientas para que salgamos de la informalidad y pasen a la formalidad y, bueno, y no van al lugar de trabajo. Es más, estos tipos generan desempleo, estos tipos no son productivos, estos tipos van para atrás, defienden solamente sus privilegios. Hoy estamos pensando en la producción, cómo presentamos el informe que tiene Luis Gazulla, porque esto tiene mucho que ver también con los sindicatos. Lo que van a ver ustedes es verdaderamente preocupante. Porque vos sos un delegado sindical de un gremio del Estado y se empiezan a afanar materiales que pertenecen a tu oficina. ¿Vos qué hacés? Delegado gremial de un gremio del Estado. ¿Vos defendés al Estado? Sí, lo denunciás. Yo lo escuché al señor... ¿Cómo se llama? El señor de Neuquén, el secretario general de ATE... El secretario general de ATE. ¿De Neuquén? Aguiar. Aguiar. No, nosotros, la patria, el Estado. Papá, no, vos... Yo supongo que si vos le bajarás la línea a tus delegados diciendo, los materiales que están en oficina del Estado son nuestro patrimonio. ¿Tenemos que defender eso? Parece que no. Escuchen esto, ¿eh? ¿Quiénes son los sindicalistas?